Reco Toner, servicio de impresión en color y blanco y negro para sus diseños y documentos, copiado, ampliaciones y reducciones, impresión fotográfica de excelente calidad, servicio de ploteo en color y blanco y negro, anillamos documentos bajo terminaciones de alta calidad, diseños en papel bond y fotográfico, protección para documentos de identidad y credenciales, calidad y ahorro de un 40% más con respecto a los toner originales, la mejor alternativa de ahorro para su impresora. Mayor información en www.recotoner.cl